ah que complicado siempre en verona es muy complicado las cosas ahi esta we dios que golazo que golazo de malcom a donde la puso señor fútbol señor fútbol presente señor fútbol vamos a ver otro angulo de los goles de malcom del gol de malcom como que no paso mucho en el partido casi nada tome a donde la puso en el ángulo 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 anda a buscarla bueno 1 a 0 seguimos líderes mantenemos el liderato cada vez falta menos vamos a ver vamos a ver